Gente, en este vídeo vamos a hablar de los posibles fichajes de Neymar, de Gerson y de Depay por el Barcelona y la última hora de Ansu Fati. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos concretamente con 4 noticias de actualidad azulgrana. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a hablar mucho del tema mercado de fichajes y empezamos con Depay y una noticia importante al respecto. Memphis Depay es la gran obsesión de Ronald Koeman para el Barça de cara a la temporada que viene. El delantero termina contrato con el Olympique de Lyon este verano y está a tiro del Barça, que se podría hacer con él completamente gratis. El entrenador holandés sabe que es un fichaje estratégico y si sigue en el club, algo que aún está por ver, ha pedido que el 9 que se fiche sea él. En estos momentos, después de ganar la Copa del Rey con contundencia y tener opciones de llevarse también la liga, da la impresión de que Joan Laporta terminará manteniendo al entrenador de Zandan en el puesto. Por este motivo, la llegada del atacante del Lyon podría ser una realidad en las próximas semanas. De hecho, en Mundo Deportivo dan una información que deja claro lo cerca que podría estar el holandés del Camp Nou. Parece que el miércoles de la pasada semana, el jugador estuvo en Barcelona para empezar a buscar casa. De cara a su aterrizaje en el conjunto barcelonista, el tercer máximo goleador de la Ligue 1, tras Kylian Mbappé y Ben Yedder, estuvo en la ciudad condal con varios familiares y amigos con el fin de encontrar el que será su nuevo hogar si se oficializa su fichaje por el Barça. Memphis y sus acompañantes visitaron varios domicilios en zonas residenciales. Todas las casas eran, como suele decirse, de alto standing y en Mundo Deportivo aseguran que uno de los testigos que presenciaron sus visitas afirmaron que uno de los hogares estaba en la zona de Pedralbes. Tras pasar el día allí, el holandés, su familia y sus amigos cogieron un avión desde el Prat para regresar a Lyon sin que nadie les descubriera. Esta información no está confirmada y está por ver si es cierta, aunque la realidad es que todo encaja con lo que está pasando en el club. El Barça no va a disponer de mucho dinero para fichar y necesita un delantero urgentemente. Aunque el Kun Agüero, que también llegaría gratis, parece gustar más en el club, Koeman prefiere a Depay, que parece que ya se ve vistiendo de blaurana y está preparando su desembarco para cuando acabe la campaña. No obstante, el futbolista aún no está fichado. Dicen desde el club que hace unas semanas se habría reunido con el agente del punta, Mateo Alemán. Le hizo una oferta claramente a la baja que el atacante deberá aceptar si quiere jugar en el Barça. El fichaje de Memphis, por lo tanto, podría depender de sus pretensiones y de cuánto esté dispuesto a cobrar, ya que los culés, aunque valoran su llegada, no quieren volverse locos. Por tanto, chicos, noticia de impacto de Depay buscando casa en Barcelona. Vamos ahora, chicos, a hablar antes de entrar en el posible fichaje de Neymar de Ansu Fati y de la próxima operación a la que va a ser sometido el canterano. Este pasado lunes se informó que Ansu Fati había tenido que volver a pasar por el quirófano para solucionar sus interminables problemas en la rodilla izquierda. El diario AS afirmó que el delantero ya había sido intervenido a finales del mes de marzo con una nueva artroscopia para revisar la sutura y limpiar el menisco interno, un procedimiento del que el Barça no habría informado para mantener la privacidad del futbolista. Sin embargo, Mundo Deportivo no tiene esta misma información y este martes aseguran que el jugador todavía no ha sido operado. Parece que la operación sí está programada y que será la misma que indican en el mencionado periódico de Madrid, pero que no se habría realizado aún. La intervención sería este próximo jueves y el encargado de realizarla será el doctor Antonio Maestro, médico de la selección portuguesa. El mencionado médico ha estado en contacto con Ansu en las últimas semanas junto al doctor Bernard Sonericotet, un especialista de Lyon al que acudió el atacante para tener otras opiniones. Finalmente, entre él y el luso habrían recomendado que lo mejor es operar después de que la rodilla del hispanoguineano no haya respondido a la carga de trabajo y a los ejercicios que le pusieron. Fati ha estado trabajando con más intensidad esta última semana para poner a prueba su articulación, pero la rodilla no habría mejorado. El domingo parece que se decidió definitivamente que lo mejor era intervenirla y se espera que se haga una menisectomía o que se extirpe parcialmente el menisco. Esta operación servirá para solucionar los problemas a corto plazo, aunque podría ser un problema pensando en el futuro. Extirpar parcial o totalmente el menisco haría que el extremo pudiese regresar en no más de dos meses. El plan sería que estuviese listo para empezar la temporada en agosto, por lo que sería un fichaje entre comillas perfecto para el curso que viene. Sin embargo, estas intervenciones podrían resultar un problema a largo plazo, por lo que podría ser un riesgo que el jugador y el Barça estén dispuestos a asumir. Hay que recordar que la recuperación del hispano guineano se ha llegado a complicar muchísimo y hace más de dos meses y medio se informó que habría tenido que volver a pasar por el quirófano por segunda vez. Por lo tanto, esta nueva operación sería la tercera y se espera que sea la definitiva y que no vuelva a tener más inconvenientes al menos en el futuro más cercano. Por lo tanto, esta es la última hora con Ansu Fati. Pasará de nuevo por el quirófano este jueves según Mundo Deportivo. Vamos a hablar ahora, chicos, de otros dos jugadores que quiere el Barça para la temporada que viene. El primero, cómo no, Neymar Jr. Y es que el contrato de Ney con el PSG alcanza hasta 2022, pero en el Parque de los Príncipes trabajan para retenerlo más allá de esa fecha y mientras tanto Neymar sigue dándole vueltas a que es mejor para él. Su padre es quien lleva su carrera deportiva y según Sport ya habría cerrado un acuerdo de renovación con el PSG por lo que pueda pasar. Afirma el rotativo catalán que el padre de Neymar habría dado el visto bueno a un contrato hasta el año 2026. El progenitor del brasileño se habría asegurado que Neymar tendrá las mismas condiciones salariales si firma. Pero Neymar no va a precipitarse. Apuntas porque antes de firmar nada con el PSG, el atacante prefiere esperar. Quiere escuchar al Barça si es que el club culé le hace una oferta para regresar al Camp Nou. En el FC Barcelona llevan tiempo planteándose la vuelta de Neymar. De hecho ya habrían contactado incluso con el PSG para transmitirle su interés en el 10. Pero la difícil situación financiera que atraviesa el club debido a la pandemia complica las cosas. En la entidad Cule están pendientes de realizar una auditoría para saber si entre otras cosas podrían permitirse el desembarco de Neymar en la ciudad condal. Y todo ello con la Champions como telón de fondo porque lo que ocurra en Europa podría cambiar el futuro de Neymar. Si el PSG no consigue darle la vuelta al 1-2 de la ida sería un varapalo para el brasileño que quiera aspirar siempre al título. Eso podría hacer que ese pacto de renovación de su padre quedara en el olvido para siempre. En caso de que el PSG remonte al City según explica Sport Neymar pospondría su futuro hasta la gran final de Estambul. Este culebrón por tanto va para largo. Neymar sigue esperando al Barça y sigue sin renovar por el Paris Saint Germain. Vamos a hablar ahora chicos de Gerson y es que el Barcelona lo tiene en la mira. Los rumores de fichajes en los distintos equipos con motivo del próximo mercado veraniego comienzan a producirse. Alfredo Duro en el chiringuito de jugones señala que el Barça podría incorporar al mediocentro Gerson del Flamengo. Es más el periodista informa de que el club azulgrana ya tendría incluso hasta un acuerdo con el futbolista para la próxima temporada. El brasileño podría recalar en el cuadro culé por una cantidad cercana a los 25 millones de euros. Y la entidad culé ya habría iniciado los trámites económicos oportunos para cometer la operación. De momento no hay nada oficial al respecto. El jugador de 23 años ya tuvo una experiencia en Europa como jugador de la Roma. Aunque pasó sin destacar por las filas del club italiano. El centrocampista tiene contrato con Flamengo hasta junio de 2023 y es uno de los habituales en los planes de su entrenador. Gerson ha disputado 7 partidos esta temporada en los que ha firmado un gol y una asistencia. El brasileño suma sus apariciones con los rojinegros por titularidades. Por tanto chicos aquí dejamos el interés del Barcelona por Gerson. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!